Por el complemento de la fecha 26 del fútbol italiano, el puntero Napoli le ganó de visitante al Caglari por 5 goles a 0. Viene Alan por manda, ganó en el pique, corto, espera, Mertes, Callejón, gol! Gol del Napoli, gol del Napoli, gol del Napoli! El del sur encuentra su norte, los 3 puntos por ahora ganan a Napoli 1 a 0. Tengo memoria de que también. Y aparte, Gizaí, Callejón centro, el golpe de cabeza de Romagna, le queda otra vez a Gizaí. Gol en contra, el Napoli, Chepi, Telli en contra. Gol de Mertens a favor entonces, gol de Dries Mertens, el Napoli ahora gana 2 a 0. Va la pelota bien jugada para Lorenzo Insigne, espera en el área, Callejón vino para... ¡Hamsic, gol! Golazo de Maren, Hamsic, zurdazo tremendo. Pues el tercero del Napoli que golea Caglari, 3 a 0. Va por el cuarto el Napoli, Insigne... ¿Dónde rebotó el Castambo? Penal, penal. Penal, penal para el Napoli. Ahí va Insigne. Gol del Napoli. Lorenzo Insigne. Aquí faltaban los 4 presentes, los del ataque del Napoli. Mario Ruiz. Se cumplió el pronóstico. Gol del Napoli, Mario Ruiz. Impresionante para que el Napoli ponga el quinto. Cero para Cagliari.